Mi nombre es Paola Velázquez, para mí es un orgullo pertenecer a la Universidad ETSI donde llevo aproximadamente 7 años. Inicialmente en el área que empecé adquirí conocimiento y experiencia y poco a poco fui creciendo profesionalmente que hoy en día me tienen liderando la oficina de crédito y cartera. La universidad me ha dado estabilidad laboral, el apoyo del personal administrativo de mis compañeros ha sido muy grato para mí ya que me permite poder adquirir experiencia en todos los procesos que se realizan hoy en día en la oficina que estoy liderando. Para mí es un grato tener el apoyo de la universidad y que me permita crecer profesionalmente. Estoy muy agradecida con la universidad porque solamente, no solamente permite que sea una persona que elabora, sino que me permite crecer profesionalmente. Agradezco a la Universidad ETSI.